Muy buenos días para todos, soy Jessica Més y estas son las noticias express más relevantes del diario de Chiapas. El gobernador Manuel Velasco Cuello firmó un convenio de coordinación en materia de seguridad pública con los 122 alcaldes de Chiapas, esto con el objetivo de establecer la policía estatal coordinada en todo el estado, hecho que fue atestiguado por el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballo. Siguiendo con las notas internacionales, un grupo de indígenas de la comunidad brasileña Tumbiñabas ha ocupado un lujoso hotel en el noreste de Brasil, que según ellos se encuentra en tierras heredadas por sus ancestros. Con este gesto, los indígenas pretenden hacer un llamado al gobierno para que delimiten sus tierras en esa región. Y siguiendo en el mismo país de Brasil, un grupo de artistas internacionales ha convertido en una gigantesca pantalla de videojuegos la fachada de un edificio en la cercanía y mítica avenida Paulista de San Paulo. Entre los juegos disponibles se encuentra Tretris y Pac-Man. Así como lo podemos ver en las imágenes. Estas fueron las notas express más relevantes del diario de Chiapas. Y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diariodechiapas.com Comento para ustedes, Jessica Mesa